La verdad que todos estamos asombrados por el avance que ha tenido la inteligencia artificial, la IA, como se la abrevia y simplifica. No deja de asombrarnos los resultados que vamos viendo, el uso que podemos ir haciendo de los diferentes dispositivos que están al alcance de todos, como el chat GPT, las soluciones que vienen aportando a cuestiones más simples o quizás más complejas. Lo cierto es que esta es una herramienta que se va a ir utilizando e implementando cada vez más, casi en todos los trabajos, casi en todas las áreas de la economía y en muchos momentos de nuestra vida cotidiana. La consultora especializada en recursos humanos Randstad realizó una encuesta para saber cuántos argentinos utilizaban herramientas de inteligencia artificial en su trabajo. Y vamos a ver cuál es el resultado. Para eso está con nosotros Miguel Capurro, que es director de Capital Humano de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay. ¿Qué tal Miguel? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlick. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Laura, hola a todos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Al contrario, agradecidos nosotros para que nos deje un poco de información de cómo está avanzando la implementación de la inteligencia artificial en el país, en qué áreas se desarrolla más o menos, cuáles son los trabajos donde ya se ha tomado, implementado, aplicado. Bien, bueno, vamos a hacer un, te hago un poquitito de intro, ¿no? Nosotros tenemos un antes y un después a partir de noviembre del 2022. ¿Por qué? Vos lo contaste un poquito que es cuando aparece el famoso chat GPT, ¿no? Los famosos LLM, ¿no? Los modelos que aprenden, por poder usar una palabra amplia. A partir de ese momento y que se abre al público, comenzamos todos a empezar a interactuar. Esto que produjo, esto produjo un efecto donde entra en el mercado una herramienta que la empiezan a absorber algunas generaciones un poco más que otras, ¿no? Dicen que la generación Z es la que más la ha absorbido. ¿Y eso es gente de qué edad? ¿20 años? Sí, son los, sí, son, pero déjame que te lo diga de 30 para abajo, no me quiero especificar en un lugar, pero son los que tienen más afinidad al uso de la tecnología como foco, ¿no? Donde lo primero que hacen es salir a ver cómo lo resuelven con una computadora. Estamos hablando de 30 años para abajo, para ser más específico. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que lo empiezan a usar y lo empiezan a usar en todos lados. Y esto también lo ponen en el trabajo. Entonces, de pronto, una herramienta nueva que sabemos muy poco porque funciona como una caja negra. Nosotros sabemos qué hace, sabemos que le preguntamos algo y sabemos que nos contesta con un altísimo grado de veracidad. ¿Bien? Sí. Toda la discusión que podemos tener sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy trabajando y necesito saber algo? Voy y lo uso. Pero tenemos un gran tema de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, es que lo están usando sin avisarle a las empresas y a los jefes, ¿no? Y con bastante poco control del conocimiento de la herramienta. Entonces, tenemos una herramienta muy poderosa, que todavía tenemos poca experiencia, y que todavía nos falta un poco de organicidad para su uso. ¿Bien? Bien. Este es un poco el marco de lo que está ocurriendo. Y lo están usando, obviamente, arranca, como siempre, con las generaciones más digitales, o las que tienen más la tecnología, las que le decimos que tienen el celular más tiempo en la mano, ¿no? Y esos son los primeros que la han absorbido. Esa es una primera mirada a tu respuesta. También, cuando hablamos de generación Z, y por ahí tomamos a los estudiantes de colegio secundario, le están dando un uso bastante intenso, parece, ¿no? Por lo que comentan los profes. Sí, hay un tema bastante grande, porque lo que está ocurriendo es que con la experiencia de la tecnología, lo que estamos viendo es que el foco en la, si querés lo digo así, en el ejercicio de uso de la intelectualidad, o en la capacitación, se está usando una herramienta que directamente está brindando y está salteando algunos pasos. Yo te cuento un ejemplo claro. La última versión de las tecnologías de Apple, uno toma el Apple Pencil en el iPad, y le pone dos por dos, y la máquina te pone un cuatro predictivo. Pero si no, no, escóndenme lo que lo quiero calcular yo con la tablita, ¿no? O sea, estamos en un escenario donde te está dando ya, estos modelos funcionan estadísticamente dando respuestas. Entonces ya te está diciendo, te está dando el resultado que vos querés. Entonces, no sé, yo soy economista de formación y me acuerdo de haber estado largas horas a la noche haciendo cuestiones diferenciales para aprender a hacerlas, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese tenido la respuesta a la mano? ¿Qué hubiese ocurrido? Y esto lo podés trasladar a diferentes disciplinas laborales también. Es decir, por ejemplo, no sé, pienso en un contador. Liquidación de ganancias. Puf, te lo tiene que hacer en segundos. Te voy a dar el ejemplo más usado. Son los abogados. Vos sabés que la productividad de los abogados junior, junior y procuradores subió un 90% en Estados Unidos. Esto está estipulado. ¿Por qué? Porque son los primeros que han empezado a usar este tipo de tecnología. Imagínate que tenían que contestar una demanda muy sencilla, de las cuales hay millones de ejemplos. Sí. Tengo una demanda de consumidor que me está reclamando un producto vencido. Y las demandas son muy similares. Y el chat GPT las contestaba. Entonces, incrementaron la productividad un montón. Ahora esto, ¿qué ocurre? Se está perdiendo un poco la mirada crítica, ¿no? Que por ahí en el 90%, en el 95% de los casos sirve. Ahora, en ese 5%, y sobre todo cuando se usa mal, hay un ejemplo muy conocido en Estados Unidos, que un abogado contestó una demanda con un montón de antecedentes. Yo creo que cuando uno lo contesta le pone, porque en el juicio tal sobre tal, con antecedentes de sentencia tanto, el juez dijo tal cosa. Y se paró el juez y dijo, yo no conozco estas sentencias. Y después se dieron cuenta que el abogado este le había preguntado al chat GPT y chat GPT cuando no sabe qué hace, al igual que un nene de 5 años, inventa o de lila. Y era todo mentira. Esa persona perdió su matrícula. Entonces, sirve si es absoluto, no para nada, y no me gustaría que un avión, el chat GPT vuele un avión o maneje un auto sin algún tipo de supervisión, ¿no? Por lo menos hoy. Claro, o realice una operación financiera o una operación quirúrgica, digamos. Claro, me hago una laparoscopía, claro. Estoy pensando que los que medimos 1,73 metros y pesamos 75 kilos, se operan de una manera, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema grande. Ahora, y acá viene el otro efecto que a mí me encanta decir, es el efecto Heinz. ¿Viste el ketchup? Sí. Usted, suelta la audiencia, agarra y hace el choripán o el pancho, y agarra el ketchup y le pegás en la cola, ¿viste? Y no sale, y no sale, y no sale. Sí. Y de pronto le pegás y sale todo el ketchup y te mancha todo el pancho. ¿No? Sí. Eso se llama el efecto Heinz, como la mayonesa, la marca mayonesa americana. ¿Por qué? Porque esto es igual, los LLM, o los, por decir, los inteligencia artificial, los Charg-GPT, al principio, vos decís, no, ¿dónde lo voy a usar? No sé, la contabilidad, tal vez no iría a un médico, pero ¿qué pasa? Al igual que el efecto Heinz, cuando uno le pega en un momento, lo vamos a terminar usando para todo, y eso es lo predictivo. Va a estar metido en los celulares, va a estar metido en las computadoras, va a haber una instancia de predicción y de rápida respuesta, que hoy tal vez, por ahí, no sé si yo guiaría un auto o un negocio de esa manera, pero estamos pensando que acá en los próximos años va a subir el grado de intervención. Y ese es el punto donde tenemos que prepararnos. Como toda tecnología, ahí está tu palabra de Bill Gates y no mía, ya dice, ni te quedes tranquilo, ni subestimes, ¿sí? Y tenés que estar pensando, pero todo, que acá a 10 años va a estar invadido. Entonces, toda tecnología, ni hay que desesperarse hoy, ni hay que dormir, porque en los próximos años la tecnología viene, y sobre todo esta tecnología vino para quedarse. No es una tecnología intermedia que creemos que va a venir algo diferente, como pasó, por ejemplo, con el metaverso. Esto vino para quedarse. Y ya hay muchos drivers de patrones que dicen que va a agregar muchísimo valor en la propiedad del trabajo. Miguel, volviendo al estudio de ustedes, el título es que solo el 13% de los argentinos utiliza la inteligencia artificial en su trabajo. ¿Qué más relevaron ustedes en esta búsqueda de la utilización de la herramienta aquí en el país? Sí, la realidad es que tenemos uno de los grados más bajos de utilización a nivel mundial, ¿no? Asia-Pacífico, los países más de oriente tienen altísimo impacto y uso de la herramienta. Europa está en un 17% y Argentina está por abajo de la media. Entiendo yo que es un tema de aprendimiento cultural y, por otro lado, el nivel de conocimiento, ¿no? O sea, la población promedio a nivel de estándar educativo de Europa promedio no es el nivel de estándar promedio de Argentina ni de la TAM. Ese es uno de los patrones. Y el de Asia, ¿no? Ahora, en cuanto al uso y el de Asia... Es muy superior. ...están mucho más involucrados. Sí, involucrados, sí. Y aparte tienen mucha más flexibilidad en el uso de la herramienta. Por un tema conceptual. También la formación de ellos está muy asociado a educación en carreras duras, ¿no? Sí. Y, digamos, tiene mucho a ver con tecnología, con uso de las matemáticas, que por ahí en Latinoamérica no es el caso. Ahora, lo que estamos relevando es que, bueno, estamos un paso atrás, bastante paso atrás y que, bueno, es un gap que, de alguna manera, al comprar es que la tecnología se vaya absorbiendo o cerrando, lo vamos a tener que cubrir. Y eso nos plantea un gran desafío, ¿no? Desde el punto de vista de absorción de este tipo de tecnología. ¿Las empresas promueven tomar estas herramientas? ¿O dicen, no, esto es para vagos que se rompan la cabeza y resuelvan o piensen? Eh, mira, nosotros en Randstad trabajamos con todas las industrias y con las empresas de todos los segmentos. Del trasercito de la esquina a la mega multinacional, la autopartista o, bueno, o importadora, ¿no? De celulares. Y la realidad es que lo que encontramos son situaciones muy diversas. Los que, las industrias de servicios de baja especialización han encontrado mucho más rápido la posibilidad de usar estas herramientas, ¿no? Porque la usan rápido en el taller. Uno lo puede usar casi sin incurrir en un costo, ¿no? Sí. Imaginemos a la secretaria que uno le pide, necesito más clientes en este segmento. Y la secretaria lo pone en el chat GPT, o la persona comercial lo busca y lo encuentra, lo tiene alcanza de la mano, con alguna puesta de verosimilitud de información. Y recordemos que estos sistemas, algunos, los más modernos, ya están conectados a internet, por lo cual te dan información de hoy, del diario de hoy. Eso es un gran valor. Al principio eso no era de esa manera. Y sí, se usa. Ahora, en otros lugares donde los procesos son más complejos, donde, por ejemplo, te vi un caso extremo de, donde vos tenés seguridad industrial por patentes, y es más complejo usarlo. Tenés que desarrollar un sistema interno, tenés que bloquearlo, bloquearlo, tenés que capacitar en el uso. Te cuento que hay casos de dos empresas muy grandes de compañías celulares, que han tenido, han usado la herramienta sin ningún tipo de control, sus empleados, y de pronto han aparecido patentes en el chat GPT, ¿no? Y yo no creo que a nadie gira que le pase eso. Claro. Hay que ir despacito, no todos los números y los volúmenes de las compañías, y los riesgos que tienen asociados a su, a dónde está su valor. Pero la realidad es que el camino es que todos la van a usar, que cada vez se usa más, que los trabajadores, los talentos, lo usamos, y vamos a empezar a elegir las compañías que nos hagan la vida más fácil, ¿no? Así que, bueno, es un desafío bastante amplio. Claro. Podríamos charlar cuatro horas de este tema. Sí, sí. Imagino que sí. La última pregunta que te hago. ¿Debería enseñarse a utilizar la herramienta en la escuela y en la universidad? No tengo dudas que sí. No solo el uso de la herramienta, que no es tan complejo para, digamos, la base del trabajo, sino la parte de la seguridad. ¿Yo puedo subir cualquier cosa? No. Tengo la fórmula de la bebida cola más importante y la puedo subir. Y no. ¿Por qué? Porque el modelo aprende y si yo no le digo que no aprenda o no me separo algo, que hay una forma de hacerlo, donde uno puede usar, por ejemplo, el GPC particular para tu compañía, pagándolo aparte, usándolo dentro de tu base de datos, con control y seguridad, pidiéndole que no aprendas, que no aprenda mi información. Si uno lo usa sin esos cuidados, está poniendo en riesgo información muy sensible de la compañía. Entonces, ¿hay que enseñarlo? Sí, no tengo dudas. Creo que hay que ir muy rápido. Hoy, eso no es algo caro. Hay muchísimos cursos en plataformas que hasta son gratuitas, donde uno puede hacer un curso de inteligencia. Pongan en las grandes plataformas que es de capacitación, eso es con Gulliar y es muy sencillo, curso de IA básico, y ahí te van a explicar esas pequeñas cositas o tips que estoy tratando de dar acá. Muchísimas gracias, Miguel Capurro, por habernos atendido y habernos compartido tu visión sobre este tema que se está imponiendo sin pausa y a toda velocidad sobre nuestras vidas y nuestras formas de trabajar. Hablamos con el director de Capital Humano de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay. Muchísimas gracias y hasta la próxima.